¡Hola chicos! ¡Esta es nuestra tercera semana! ¡Ahora estoy en un campo agrícola! Y atrás de mí se encuentran unas plantitas de pepino. La agricultura ha aumentado de tamaño con el paso del tiempo. Ahora se trabaja en extensiones muy grandes, porque cada vez hay más población que alimentar. Esta es una manera de producción extensiva. ¿Por qué? Porque hay mucho producto en un monocultivo. Muy bien, comenzamos nuestro recorrido agrícola de cómo los agroquímicos son parte ya de nuestra alimentación. ¡Córtale! ¡Vámonos! Los agroquímicos Son sustancias químicas que se emplean con mucha recurrencia en la agricultura y que tienen la finalidad de mantener y conservar los cultivos que esta actividad desarrolla. Normalmente su uso está vinculado a la intención de proporcionarles a las plantas nutrientes, matar insectos o cualquier otro organismo que le afecte de manera negativa. Esto incluye a las malezas y también a los hongos. La misión de los agroquímicos es un máximo rendimiento para poder lograr obtener mayores ganancias económicas. Los agroquímicos más utilizados Son los herbicidas, los fungicidas, insecticidas, acaricidas, nematicidas, rodenticidas, fertilizantes y fitorreguladores. Los agroquímicos son clasificados por colores. Estos colores nos indican el grado de toxicidad. Por ejemplo, si estamos hablando de un producto que es ligeramente tóxico, es verde. Si es tóxico, que ya tenemos que tener mucho cuidado, es azul. Cuando es amarillo, estamos hablando de un producto que necesita tener precauciones, porque ya se vuelve peligroso y es nocivo para la salud. Pero si llegamos al punto rojo, es tóxico total. Puede ser o tóxico solamente, o puede ser muy tóxico. La manera como se aplican estos químicos es mediante el uso de mochilas de fumigación o gaviones, que se conectan estos a tractores. Pero últimamente han optado por utilizarlos en los sistemas de riego, esos que utilizan cintilla y acolchado. ¡Qué bien! ¡Sigues ahí! Ya estamos a la mitad del video. No olvides, es muy importante lavar muy bien todo lo que compramos en las verdulerías o en los mercados porque pueden todavía traer algún tipo de contaminante o bacteria mala. Siempre se deben de lavar las frutas y las verduras. ¡No lo olvides! ¡Ya vamos a la mitad! ¡Vamos a la mitad! ¡Ja, ja! ¡Vámonos! También el uso de los agroquímicos es peligroso porque el mal manejo puede ocasionar problemas muy graves en la salud y también ocasiona problemas graves en el medio ambiente. En esta ocasión observamos cómo la aplicación de un agroquímico foliar estaba generando una nube de contaminante prácticamente en todo el sembradío de maíz. Otro de los problemas que se dan es la acumulación de materiales que no son reciclables porque están contaminados. Por ejemplo, uno de los botes donde viene ese agroquímico debe de hacerse con triple lavado y en muchas ocasiones eso no sucede y terminan incluso siendo quemados en las parcelas. Pero no todo es malo. Tenemos y contamos con un espacio para poder depositar los plásticos contaminados con estos materiales que pueden ser llevados a disposición final sin que afecten en gran medida al medio ambiente. Para esta semana tenemos una actividad muy divertida. Vamos a hacer el apoyo en la cocina. nos corresponde a nosotros dejar bien limpias y desinfectadas las frutas porque cuando vienen del campo podrían traer agroquímicos o podrían traer bacterias. Entonces, vamos a trabajar apoyando en la cocina porque nosotros ya somos personas conscientes de que las frutas y las verduras deben de desinfectarse. ya sabes que la actividad la puedes mandar por fotografía por un video por un audio o incluso puedes ponerlo por escrito como evidencia de trabajo. hemos completado la actividad el día de hoy espero te haya gustado y nos vemos para la próxima semana hasta la vista y no lo olvides es mejor producir tus propios alimentos porque así sabes lo que consumes nos vemos chao